Santiago Cárdenas Pastor es un milagro de vida. Llegó a la emergencia con 20 de saturación y estuvo 28 días intubado en cuidados intensivos. Su mejoría fue lenta y tras casi mes y medio en el hospital, finalmente fue dado de alta y pudo regresar a su hogar para continuar con el tratamiento. Pero hoy, más de cuatro meses después, su vida no es la misma de antes, pues aún presenta fuertes dolencias. Ahorita estoy con dolores, me duele acá fuerte los hombros, hay días en que es fuerte. Me recorda todo eso, me pongo a llorar, porque me da pena, me da tristeza. Se agita fácilmente al caminar pequeños tramos, pero lo que más lo limita es la poca sensibilidad que presenta en sus miembros inferiores. Me duele, así como los dedos, en los dedos de los pies, me duele también un poco, o sea, parece que está adormecido, se siente adormecido y duele un poco. Y es que superar el COVID-19 no es solo pasar por la difícil experiencia de sentir que nos ahogamos, incluso al punto de necesitar la ayuda de un ventilador mecánico, sino que tras superar la enfermedad en sí, un alto porcentaje de los pacientes queda con secuelas. Y aunque aún no sabemos cuáles van a ser las secuelas a futuro, porque no sabemos si estas secuelas van a ser temporales o permanentes, ya tenemos este tipo de manifestaciones en nuestros pacientes que han salido de alta, ¿no? Estas secuelas están principalmente relacionadas con el funcionamiento de los pulmones, y es por eso que una de las limitaciones más frecuentes es la agitación o falta de aire. Sí, ahorita la dificultad para respirar, ¿no? Como usted puede notar, no puedo mantener una conversación fluida, ¿no? Me agito. Esas son las lesiones. Lo que denominamos las opacidades en vidrio desvirilado, ¿ya? ¿Qué es eso? Es la ocupación del espacio aéreo. El espacio aéreo solo debe ser ocupado por aire. Todo lo que vemos acá en negro, ese es el pulmón ocupado por aire, que es la función, eso es normal. Cuando vemos estas manchas, está ocupado, porque está ocupado por secreciones, por líquido, y esa zona ya no sirve para el intercambio del socio. Aquí podemos apreciar un pulmón sano, mientras que en esta otra imagen se puede observar con claridad los daños que han quedado en el sistema respiratorio del doctor Paulo César Saavedra, quien estuvo 15 días con oxígeno en el hospital, a pesar de que no necesitó ser intubado. Y en los controles que seguimos haciendo los pacientes, en un cuarto control, quinto control, vemos que solo algunos van a lograr desaparecer todas las lesiones. Eso pasa en los más jóvenes y en los que no tengan ninguna enfermedad de fondo. Pero otros pacientes, pacientes obesos, con diabetes, con hipertensión, van a quedar secuelas, van a quedar cicatrices. Pero el doctor Paulo César Saavedra también presenta otras molestias, pues con tan solo caminar unos pocos metros se le acalambra el cuerpo. Es el dolor en las piernas que tengo cuando camino, cuando voy al baño a cepillarme, siento el calambre en la pierna. Pero las secuelas pueden afectar a otros órganos y capacidades de nuestro cuerpo, pues el coronavirus no solo daña nuestros pulmones, sino que también puede alojarse en cualquier parte de nuestro organismo. En realidad el COVID produce daño en múltiples sistemas, puede producir daño a nivel renal, daño a nivel cardíaco, puede producir cuadros de trombosis. Algunos pacientes han manifestado problemas del sistema nervioso también. Freddy Pozo, de 41 años, estado de alta tras nueve días con oxígeno y más de dos semanas hospitalizado. Y mientras nos cuenta sobre su recuperación, se nota claramente el daño neurológico que el COVID-19 ha dejado en él. Yo vine acá con 50 de temperatura, prácticamente entre la vida y la muerte. Es por eso que es muy necesario e importante pasar por una evaluación médica posterior a superar la enfermedad. Así usted no haya necesitado hospitalización, pues igual puede tener secuelas. Y si con una tomografía se confirma un daño pulmonar, es necesario hacer terapia de respiración. Enseñamos a través del ejercicio y a través de técnicas, ¿no? El entrenamiento de la musculatura respiratoria y de la musculatura periférica también, ¿no? Que le va a ayudar a fortalecer los músculos a nivel general, que eso va a ayudar también a que el proceso respiratorio mejore. Y recuerde que hoy en día es sumamente importante mantener el distanciamiento social y protegernos adecuadamente y con responsabilidad, pues el COVID-19 puede dañar nuestro organismo, incluso de por vida.